Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo de nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo espere en mi vida lo entendré solo en ti Y de eso ya que tú no estás ahí Esos hayes de quienes no saben nada de el sabido ser feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que seré inocente, pensé de hacer un montón En las cosas bonitas, tan simples que siempre me dices Por la falda que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo espere en mi vida lo he encontrado solo en ti Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí No te apartes de mí No, 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 no